Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un... ¡Lagarró sabroso! ¡Despejó un balón peligroso! ¡Los Elzo! Intenta alejarla de la zona de peligro. Y salió el balón. Impresionante la jugada. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Parejo. Ese disparo nos dejó ver lejos de todo. Y se quedaron muy cerca. Por nada estaríamos hablando de una grandísima votación. ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! Granada. ¡Aún tiene que tirar a portería! La maneja en largo. Balón largo por arriba. Jorge Molina A lo bueno, se están cayendo todos Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Los Elzo Y vuelven a jugar hacia atrás Y va para adelante Los Elzo Recibe el gol La clavará León Casado, estilo libre ¡Dani Parejo! ¡Vaya parada increíble! ¡Una parada monumental! El delantero le pegó bastante, pero bastante bien Aquí el crédito y el mérito es el portero ¡Mete el disparo! ¡Va a disparar! No fue un mal disparo, pero había que decirle a este futbolista Que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible Busca su delantero Sigue avanzando El desafío es muy injusto, pero hay falta ¡Una tarjeta amarilla! La única opción que tenían era quedarse de brazos cruzados Y ver cómo intentaba meterla a Germantinoli Y es obvio que decidió otra cosa ¡José Callejón! ¡Un brazo tremendo del gol! ¡Un remate perfecto y maravilloso para marcar el final de la futbolista! Todo el mundo, incluso usted, Germantinoli Ya está usted acomodando desde palcoanas Para que nos fuera más la tiempo esta y a los penales Y bueno, apareció esta figura y dijo ¡Se acabó la fiesta! ¡Golá! La clase que tiene este jugador es impresionante Como le pega la futbolista Un gran lanzamiento y un grandísimo gol Si le da la oportunidad desde esta distancia Siempre atacaba a vacunar Se vuelve a poner en juego el balón Y está 1 a 0 ¡El árbitro pinta! ¡Es el final del primer tiempo! Es obvio que la ventaja que llegan Hay que atribuírsela principalmente a su delantero Pero también hay que felicitar a los neocampistas Y por qué no, a los defensivos Todo el equipo ha estado muy bien El marcador nos indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción Aquí vamos de nuevo Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 a 0 Y el equipo peque de precavido Y ponga más jugadores a defender Para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos Parejo Lo Celso Decidió abrirse un hueco como sea Parejo ¡Qué buena bola la ha colocado! Callejón Un pase fuerte hacia adelante Raúl Albiol Raúl Albiol En vía larga Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde ¡La recupera! La alternativa ahora pasa para ellos ¡Se tropieza! Parejo Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo Y estamos flip-flagando desde ahí ¡El guardameta responde con autoridad! ¡Esta no es una atajada cualquier! ¡Esta no es una atajada cualquier! Y aquí vienen los cambios tan esperados El entrenador no encontró las soluciones Con la primera modificación Y es por eso que... ¡Qué remate tan espectacular! ¡La presión será espectacular! ¡Esta gran improvisación se acomodó rápidamente! Pero no tuvo suerte Villarreal Agota todos sus cambios Raúl Albiol Solo quedan 15 minutos de partido Alberto Moreno ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡Los Celso! ¡Va para atrás! ¡Qué se apúe en estos dramáticos! ¡Se está acabando el partido! ¡Cuidado! ¡Cuidado que esa es muy buena! ¡Alberto Moreno! ¡Los Celso! ¡El árbitro consulta su cronómetro! ¡Granada! ¡Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido! ¡Le pega desde ahí! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¡Esto ya se empató! ¡La grada se cae a pedazos, doctor! ¡Eso fue una precisión absoluta! Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo ¡Gran tiro! Y el portero sin opción ¡Gran tiro! 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 De ello, no creo que los entradores estén descontentos porque el partido ha tenido auténticos destellos de buen fútbol. Conforme avanzado el partido se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado. ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Chris Martinoly les agradecen su preferencia. Que tengan muy buena noche. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Una gran experiencia como siempre, señor Martinoly. Gracias. Gracias. Gracias.